¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán, estamos listos! Vive en una piña debajo del mar ¡Bom es Ponca! Su cuerpo absorbe y sin estallar ¡Bom es Ponca! El mejor amigo que podrías desear ¡Bom es Ponca! Como a veces es fácil flotar ¡Bom es Ponca! ¡Todo! ¡Bob es Ponca! ¡Bob es Ponca! ¡Bob es Ponca! ¡Hel es Bob es Ponca! ¡Bob es Ponca!